Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos otras bocas Si mi amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por Dios que me he copasado Para olvidar mi obstinación Y me la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Sentir que otra a tu lado Todo pronto la hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juve Ven Y me abandonó en tu tango gris Quizás a ti te llora igual Que algún adiós sentimental Lloro a mi alma del fantoche Sola triste y esta noche Noche negra sin estrellas Sin la copa trae consuelo Aquí estoy con mis dedos Para darlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Los fracasos del amor Nostalgia Nostalgia De escuchar tu risa loca Sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Sentir que otra a tu lado Pero pronto, pronto, pronto Le hablará Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni robarle Ni decirle que no puedo Oh, mabiri Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta De mi juventud Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta De mi juventud